A Jason Mamoa lo pescó el amor otra vez, y es que recientemente el protagonista de Aquaman confirmó su romance con Adri Arjona, hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona. Fue a través de sus redes sociales como Mamoa dio a conocer la feliz noticia, esto al compartir algunas fotografías del último viaje que hizo a Japón, en donde aparece abrazado a la famosa actriz mientras se encuentran cenando con unos amigos. Japón, eres un sueño hecho realidad. Me dejaste boquiabierto. Estamos muy agradecidos por todos los que nos abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. Fue el mensaje que escribió junto a las imágenes. En otras postales también aparece la romántica pareja, tomados del brazo, sonrientes y posando para la cámara, en donde de fondo se puede ver el océano, mientras que en una tercera se puede notar cómo Adria se encuentra debajo de un letrero de luces neón de Harley Davidson, fotografía que fue captada sin el conocimiento de la misma. Ante la famosa publicación por parte de su enamorado, la actriz respondió el gesto con una historia en Instagram, en la que reposteó una de las fotografías publicadas por él, la cual llenó con imágenes de corazoncitos, anunciando así el amor que también siente por él. Cabe recordar que Adria es la primera pareja oficial que se le conoce al talentoso actor desde su divorcio en 2022. Ambos se conocieron durante el rodaje de la cinta Sweet Girl. Sin embargo, en ese momento, cada uno se encontraba en sus respectivas relaciones. El actor de DC con Bonet y Arjona con un abogado puertorriqueño. De igual manera, antes de que su romance con Arjona se oficializara, Jason fue vinculado sentimentalmente con la mexicana Eiza González, después de que se compartieran unas imágenes en las que se les puede ver paseando en motocicleta.